Música El distrito de Sayique se encuentra ubicada a una altura aproximada de 1690 metros sobre el nivel del mar. Este hermoso distrito se encuentra a tan solo 3 horas y media de la ciudad de Jaén. Comentarles también que el distrito de Sayique fue creado el 2 de enero de 1857. Su fiesta patronal, muy concurrida por supuesto, es el 1 de enero de cada año en honor a su santo patrono el Señor de la Humildad. En este hermoso distrito vamos a poder disfrutar de diversos recursos turísticos como lagunas de Palambe, lagunas de Macín, así como también diversos atractivos naturales como el bosque de Páramos. Hoy por hoy es uno de los distritos pioneros en la conservación de Páramos. En este hermoso distrito vamos a poder observar una importante producción tales como la cebada, el maíz, el trigo, el haba, la hoca y por supuesto también la riquísima papa característica del distrito de Sayique. Así que vamos todos juntos a poder disfrutar de esta hermosa aventura en el distrito de Sayique. ¡Vamos! ¡De la Cruz a las Lagunas! ¡Vamos! Y así iniciamos nuestro recorrido con destino al circuito de lagunas del Páramos de Sayique. Iniciamos muy temprano desde las 6 de la mañana saliendo desde el Cacerío de la Cruz pasando por diversos paisajes y parajes que nos muestra este diverso circuito. Y así amigos nos vamos acercando a uno de los recursos turísticos más importantes del distrito de Sayique que es la Laguna Negra. Ya estamos recorriendo como ustedes pueden observar parte del Páramo. Muy bien, acompáñenos a esta importante aventura y por lo tanto disfruten también con nosotros de la naturaleza. ¡Vamos! Por fin llegamos a uno de nuestros destinos. Uno de los recursos turísticos más importantes del distrito de Sayique que es la Laguna Blanca. Un hermoso cuerpo de agua ubicado a 3.363 metros sobre el nivel del mar. ¡Increíble! Que este tipo de cuerpos de agua magníficos exista en un distrito tan maravilloso como el distrito de Sayique. Estamos observando un hermoso paisaje natural que se puede convertir en un magnífico circuito de trekking de aventura para todos los amantes de la aventura y el ecoturismo. Una vez más les invitamos a todos ustedes a visitar este hermoso paisaje por supuesto acompañado de una hermosísima laguna como es la Laguna Blanca. ¡Acompáñenos en nuestra próxima aventura! Siguiendo con nuestro viaje de aventura y de extrema aventura, ha llegado a nuestro segundo destino que es la Laguna Kucha. Es una laguna muy hermosa como ustedes pueden observar que se encuentra a 3.238 metros sobre el nivel del mar aproximadamente en la cual como ustedes pueden ver se encuentra rodeado por hermosos cerros los cuales funcionan como los sapos de los páramos del distrito de Sayique. Por supuesto cabe recalcar que estas lagunas están ubicadas en la parte alta del caserío La Cruz. Podríamos decirles que es impresionante el potencial turístico con lo que cuenta el distrito de Sayique. Continuamos con nuestro recorrido. Muy bien amigos, hemos llegado a nuestro lugar. Último destino, a la Laguna Negra. Como ustedes pueden observar es de color negro por supuesto, es mágica, es una laguna muy grande. La verdad no me imaginaba esta laguna de tan inmensidad y por lo tanto estamos culminando el circuito de lagunas del distrito de Sayique. Increíble, estamos prácticamente en el límite de la frontera con Huancabamba. Miren que tan hermoso y tan interesante es nuestra geografía. La provincia de Jaén cuenta con muy buen potencial turístico. Imagínense que ahora estar en el límite territorial con la región de Piura, exactamente con Huancabamba. Una vez más recalco la importancia de esta laguna. La Laguna Negra que se encuentra en el límite del distrito de Sayique y por supuesto de Huancabamba de la región hermana de Piura. Muchas gracias y continuamos, continuamos disfrutando de toda la belleza paisajística, de todas las plantas medicinales y por supuesto del misticismo que guardan la Laguna Lacucha, la Laguna Blanca y la Laguna Negra. Todo el misticismo, toda la historia que alberga estas lagunas es muy interesante. Les invito a conocerlas, la verdad no se van a arrepentir. Gracias por ver el video. ¡Cultura turística! ¡Gracias a todos! Cuando uno está en Sayique es importante admirar la religiosidad y toda la manifestación cultural expresada en la devoción y el cristianismo de Sayique. Es por ello que no podemos dejar de visitar la iglesia del Señor de la Humildad. Esta iglesia es tan impresionante y tan importante para la historia del Perú y de Jaén porque cuenta con el único retablo existente desde el 22 de agosto de 1723. Estamos hablando de 292 años de antigüedad. Otra de las reliquias más importantes que cuenta esta hermosa iglesia es que el retablo en honor al Santo Patrono Señor de la Humildad, que fue construido el 20 de febrero de 1914, piezas únicas ya que constituyen toda la expresión religiosa, cultural que solamente se puede encontrar aquí en el distrito de Sayique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!